Hoy refrendamos la libertad. Desde un poder soberano de Jalisco, en el Legislativo honramos la memoria de todas aquellas personas que nos dieron libertad. En Jalisco, en aquel 6 de diciembre de 1810, se plantó la semilla de la conquista de los derechos y las garantías con las que hoy construimos nuestra democracia. En el Congreso de Jalisco, sabemos del compromiso que significa no solo la responsabilidad que nos han dado las y los ciudadanos, sino el compromiso para con la historia de nuestro Estado. Y el destino de los que vienen delante es porque durante esta legislatura hemos empujado reformas y leyes que honran la tradición liberadora de nuestro Estado. Por ejemplo, aprobamos el matrimonio igualitario, una conquista que marca un antes y un después. en la historia de nuestro Estado. Una reforma que mira al futuro y garantiza los derechos para aquellas personas que históricamente habían sido discriminados. informo, diputada presidenta, que hay 32 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Hemos logrado también que las mujeres de Jalisco puedan ejercer en libertad y con garantías sus derechos políticos, ganando un lugar preponderante en la vida pública, política de Jalisco. Por ejemplo, con la ley estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. Como ustedes saben, la libertad es una conquista diaria que se gana paso a paso y con perseverancia. Hoy, la 63 legislatura que tengo el honor de presidir pone el ejemplo y honra los valores de nuestro Estado, impulsando acciones para que las y los jaliscienses vivan en igualdad de oportunidades y en libertad. Hoy refrendamos la libertad, los principios de igualdad y de justicia como derechos fundamentales de las personas, construyendo el Jalisco que hemos de heredar con mucho orgullo a las siguientes generaciones.